La primera etapa de preparación con los amistosos, ¿cómo llega Salta Básquet para el arranque del TNA? Llegamos a 6, 7 puntos a nivel basquetbolístico y mucho mejor en la parte física. Nosotros sabíamos que íbamos a resignar esa parte, pero para nosotros es primordial estar bien físicamente. Con el correr de los partidos creo que nos vamos a ir sintiendo mejor. Igualmente hoy creo que tuvimos una gran efectividad, fuimos ordenados en la ofensiva y en defensa todavía tenemos cosas para mejorar. Hay que ser más agresivo en defensa, hay que mejorar el porcentaje de efectividad para este salto de calidad, para este salto de categoría. Creo que los porcentajes estuvieron bien, creo que tenemos que mejorar la presión al balón, no perder tanto el uno contra uno para poder correr el ataque primario. Y después en el orden creo que nosotros vamos a estar bien porque los jugadores están tomando el rol que tienen en el equipo, así que vamos a estar bien. Te repito la pregunta que te hice el año pasado para el torneo federal, pero esta vez para el TNA. ¿Para qué va a estar este equipo? Vamos a ser protagonistas. Ojalá podamos hacer la campaña que hicimos el año pasado, pero bueno, otra categoría, otro equipo. Vamos a ver dónde está parado, tenemos que dejar correr la Liga y vamos a ver para qué estamos parados.